Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Periódico Central. Estamos aquí en la Facultad de Medicina de la UAP en donde ya iniciaron un paro indefinido ante los sucesos ocurridos el 24 de febrero en donde asesinaron a tres estudiantes y un chofer de Uber. Aquí los alumnos colocaron muchas veladoras, un señal de luto por su compañero. Los estudiantes declaran que a las ocho de la mañana, en cuanto llegue la comitiva de la universidad, tendrán más detalles al respecto sobre este paro indefinido, ya que el día de ayer entablaron una conversación con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Entre los carteles podemos leer que haya batas llenas de sueños, no de sangre e inseguridad. que cosecha un país que siembra cuerpos. Por ahora solo hay un grupo de jóvenes en las entradas. de este lago también hay estudiantes en la entrada de biblioteca área de la salud. Los jóvenes mencionan estar preocupados ya que en su servicio social son enviados a comunidades que ellos no eligieron y que tienen alto riesgo en inseguridad, por lo que una de las peticiones que ayer se habló con el gobernador Miguel Barbosa fue que tengan más seguridad en esos municipios. Aquí podemos ver cómo las entradas están tapizadas y cerradas con algunas cartulinas que exigen la seguridad de la comunidad estudiantil. Aquí vemos una bata con los nombres de los cuatro asesinados el día 24 de febrero. Y las cartulinas dicen los médicos salvan vidas, la sangre no se olvida, justicia, somos estudiantes, no delincuentes. Y recordemos que el día de ayer los estudiantes exigían seguridad ya que ellos se manejan con miedo al salir a las calles para llegar a la universidad y ellos declaraban que no eran delincuentes para tener miedo. Recordemos que el día de hoy también convocó la UPAEP un paro porque se sumó a las consignas que la UAP había iniciado el día de ayer con una marcha con las carreras involucradas que son medicina, estomatología, nutrición, enfermería, biomedicina y radio. Estas carreras son las que hoy también hacen un paro indefinido por la inseguridad vivida en Puebla. Recordemos que los estudiantes están esperando la llegada de la comitiva de la Facultad de Medicina que llegará a las 8 para emitir un mensaje con los resultados de la marcha del 25 de febrero. Este paro indefinido se está llevando a cabo en señal de luto. El periódico central. Amén. ¡Mitipulido! pulido.